Hola a todos mis artistas del mundo y a los que ni siquiera saben de lo que les estoy hablando. El día de hoy tocaba un video de expresión corporal, pero decidí dejarlo para la semana que viene por algo que me pasó ayer, que me pareció de suma importancia hablarlo hoy. Ayer una de mis chicas, una de mis suscriptoras aquí, me mandó un mensaje privado y me pidió un consejo sobre una situación que estaba pasando. Me decía que la contactaron para un casting cerrado y que antes del casting, un fotógrafo tenía que irle a tomar unas fotos, pero que solo podía ir ella con el fotógrafo en una cabaña. Obviamente a ella le pareció súper raro y afortunadamente me pidió consejos sobre eso. Lo primero que le dije fue, ni se te ocurra ir. En la actuación, antes que cualquier cosa, antes que una oportunidad, antes que un rol importante, está su seguridad, siempre. Nunca va a haber nada más importante que su seguridad, que su bienestar. Así que quiero ser súper clara. Como sé que tengo muchos niños menores de edad, quiero que sepan que ninguna compañía, ninguna empresa seria va a decir que vayan ustedes solos, sin sus padres, sin sus representantes, a nada, ni a un casting, ni a una sesión de fotos, ni a una grabación. Si son mayores de edad, probablemente para un casting les toque ir solos porque tampoco se pueden llevar a su familia a un casting. Pero uno sabe cuando las situaciones son como un poco extrañas. Independientemente de la edad que tengas, si un fotógrafo te dice que tú tienes que ir sola con él o solo con él a meterte a algún lugar y es una persona que tú no conoces, si no le tienes confianza, no vayas. De hecho, a mí me pasó una vez. Un fotógrafo me contactó hace unos meses, no fue hace tanto tiempo, para hacer una sesión de fotos y me dijo que la sesión de fotos que quería hacer era en un apartamento. A mí me pareció un poco extraño porque yo no lo conocía y si bien yo he tomado fotos con fotógrafos que no conozco pero que me dan confianza y que obviamente son en lugares públicos, este, por haberme dicho eso, me dio un poquito de desconfianza. Le digo, está bien, pero yo voy a ir con alguien. Y cuando me dice que no, que no puedo llevar a nadie porque él no se siente cómodo, porque siente que en una sesión de fotos tenemos que tener libertad, me puedo sentir cohibida. Yo le dije, no, yo no me voy a sentir cohibida. Y yo le dije, pues yo no voy a hacer esa sesión de fotos. Si se ponen a pensarlo bien, es súper peligroso. Otras cosas que quiero que tengan presente y que sepan que no tienen que hacer nada con lo que no se sientan cómodos. En un casting nunca les deben pedir, por ejemplo, que se quiten la ropa. Si alguien se los pide, están en todo su derecho a decir no. A menos que antes del casting te hayan dicho, lleva traje de baño porque es, no sé, un casting para un comercial de traje de baño, algo así. Bueno, ya eso uno lo sabe por adelantado. Pero cosas de ese estilo tienen que saber que no tienen por qué hacerlas. Y se los digo porque de verdad ese tipo de cosas pasan. Por ejemplo, en ensayos, si hay escenas de amor no tienen por qué estarse besando con nadie. Todas esas cosas se hablan y tienen que hacerse de una forma que ustedes se sientan cómodos. Si en algún momento se sienten presionados, siempre pueden decir que no. Chicos, esta información es de suma, suma importancia. Su seguridad va antes que todo. Si son menores de edad, siempre vayan a todos lados. Con un familiar, vayan con un representante, con alguien que esté ahí con ustedes. No sientan vergüenza porque les están pidiendo algo y ustedes no lo quieren hacer. No sientan que van a dejar de tener oportunidades porque le digan que no a una petición rara de alguien. Ni que les digan que más nunca van a trabajar, ni que les digan que pues perdieron la oportunidad para hacer un rol en una película, lo que sea. Tengan en mente siempre que su seguridad va antes que cualquier cosa. Si se sienten inseguros en algún momento, no tengan vergüenza ni pena de hablar con sus padres que siempre van a querer lo mejor para ustedes. Y se los digo y se los vuelvo a repetir. Su seguridad y su bienestar va por encima de todo. Espero que escuchen este consejo y siempre lo tengan aquí en la cabecita. La semana que viene subiré el video de expresión corporal. Les mando un abrazo muy grande. Ya saben, síganme por las redes. Si tienen alguna pregunta, me la pueden dejar aquí en los comentarios. Los adoro. Nos vemos en la próxima.